Me voy a ir, voy a darte una sorpresa Yo no practico el orgullo, no he levantado la voz Siempre he estado sometida Se va a terminar Es una pertencia Cuando hablas conciencia Cuando hablo mis cosas Y me voy de ti Se va a terminar Por muchas razones Por las confesiones Que me has lastimado Se va a terminar Ya se va a terminar ¿Van? Ya, ya, ya De nada De nada De nada No hay varias De nada Es una la ley Si te quiste en el sueño Pero voy a regalarme No puedo seguir con alguien Que jamás me trata bien Y me tiene confundida Se va a terminar Es una pretensión Agarrar las conciencias Agarrar mis cosas Y me voy de ti Se va a terminar Por muchas razones Por las ocasiones Que me has lastimado Se va a terminar Se va a terminar Se va a terminar La, 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 la ¿Cómo te voy a terminar? Es menos que él le dijo Un corren telephone No voy a terminar Gracias.